Música Música Yo voy a ser su presidente Yo voy a ser su presidente a partir del 24 de mayo Música Por eso por eso necesito guayaquileñas y guayaquileños unidad 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 vienen nuevos tiempos han sido difíciles los anteriores casi una batalla contra la ignominia contra la depresión contra la pobreza contra la sinvergüencería 10 años de lucha pero ahora vienen otros tiempos y es necesario otro estilo el estilo del diálogo el estilo de la mano extendida de la mano extendida que dice aquí está esta mano franca esta mano morena morena de apellido y de color morena como ustedes morena como la mayoría de los habitantes de esta tierra hermosa morena curtida por el sol un poco callosa por estas llantas pero sincera franca que les dice vamos hacia el futuro vamos hacia el futuro el futuro no se detiene el futuro no se detiene garantía garantía